Hay un largo trecho, hay un largo trecho A terminar contigo, ahorita mismo tengo derecho Porque del dicho al hecho Hay un largo trecho Hola que tal gente, como les va? Bienvenidos a del dicho al hecho La realidad que no te cuentan, aquí estamos arrancando El segundo programa de la semana que estamos haciendo Porque arrancamos este miércoles nuevamente Este ciclo Nunca parábamos, nunca parábamos Pero esta vez decidimos parar unos días Y bueno, arrancamos ayer miércoles Así que este es el segundo programa del año Sí, ahí está, segundo programa del año, suena lindo Jueves 16 de enero de 2020 Mi nombre es Iván Bermúdez Voy a estar acompañándote como siempre durante dos horas Aquí compartimos los datos del tiempo Hay un ruedito de fondo Sí, no son grillos, es algo de un cable Algo que está haciendo un poco de como interferencia Bueno, está Los datos del tiempo, como te decía Compartimos aquí los principales titulares de las noticias Y también los números del sorteo de Quina y Tómbola Sobre el final, el horóscopo de Marianela Linda jornada la que hemos tenido hoy, disfrutable 20 grados tenemos de temperatura en este momento La humedad está en el 61% Vamos a pasar a los datos del tiempo Ustedes saben que ahora estamos saliendo también en vivo por Facebook Seguramente lo vamos a estar haciendo la primera hora nada más Porque por el tema de las, este Como digo yo, que el tema de la música Que complica un poco Y si no, aparte tengo que hablar dos horas ¿No es changa hablar dos horas seguido? ¿De qué hablo? ¿Qué es lo que tengo acá atrás mío que estoy mirando? ¿Eh? ¿Qué aparato raro es este? ¿Un aparato raro tengo acá atrás mío? ¿Esto quién lo trajo? Lo trajo el operador, dice que es de la época de él No, pero es de la época, es de la época mía también Yo en realidad me estoy haciendo el joven Pero arranca el programa y arranca el perro también, ¿no? ¿Pas qué nos sirve el perro afuera? ¿Qué vas a hacer ahora? Sí, este bueno Y hoy me traje, hoy me traje de postre Vamos a mostrarlo también, tipo como Cacho Bochinche ¿Se acuerdan ustedes de Cacho Bochinche? Claro, Cacho Bochinche, Cacho de la Cruz Cacho Bochinche, Ultratón Ultratón, aquel que venía del espacio ¿Eh? ¿Cómo decía? Este, desde el... El coso del espacio, ¿cómo es que decía? Bueno, se me fue, se me fue Son los años, como digo Este, acá estamos con... Con el Elfacor No lo vamos a abrir todavía Pero... Los de... Eran de verdad Era de verdad Después Tinelli le copió Si vamos al caso En realidad Tinelli Le copió a Cacho de la Cruz Porque Cacho de la Cruz Agarraba al Elfacor Y le daba una mordida Y mostraba el relleno Dulce de leche, dulce de leche Decía Ahí está Dulce de leche, dulce de leche Después agarraba Y se lo daba a un gurí Y le pegaba una patada en el traste Gurí y está Bueno, se iba con el Elfacor Contentazo ¿Eh? Era medio así Era medio... Era medio así Este... Cacho de la Cruz Ustedes saben que Cacho de la Cruz Yo digo que es un referente En la televisión Y... Fue un referente Ahora está retirado Un referente En la televisión uruguaya Ya que estamos con el televisor Acá de fondo El aparato que tenemos aquí De fondo Para los que están escuchando Y no nos están viendo Un televisor tenemos aquí Un televisor de los viejos Ahora vamos a hablar un poquito De ese televisor Pero... Como decía Cacho de la Cruz Cacho Bochinche Más allá de lo que Mucha gente dice Que en realidad Una cosa era Delante de cámaras Y otra cosa Detrás de cámaras Que era un tipo Que no era muy buena gente Decían algunos Que no trataban muy bien A los gurises Yo no sé si acá El Solín de Matadojo Seguramente llegaron a ir Algunas clases De la escuela Me imagino Yo no llegué a ir nunca No, yo no llegué Este... Al programa de Cacho Bochinche Yo miraba Allá por el año... Por el año 88 88 87 88 89 Más o menos No recuerdo exactamente La fecha Pero... Por ahí Por esos años Miraba El Castillo de la Suerte El Castillo de la Suerte Que era conducido Por Cacho de la Cruz Y Cacho de la Cruz También Hacía unos personajes Que estaban Para mi gusto Muy bien logrados Este... Imitaba A Kung Fu ¿Sí? David Carraday Sí, David Carraday Este... ¿Cómo terminó ese hombre? ¿Cómo? ¿Cómo terminó El David Carraday? Bueno, un capítulo aparte Y... Confundido Se terminó confundido Bueno, y... El Castillo de la Cruz Bueno Y después se imitaban Hacían unos sketch Las telecachadas Creo que le llamaban Que hacían unos De... De los pica piedras Estaban muy bien logrados Para la época Como digo yo En una época Donde no habían tantos recursos técnicos Pero sí había mucha imaginación Y... Eso estaba buenísimo ¿Eh? Como digo La radio también Tiene mucho de eso Hay muchos estilos de radio A mí uno de los que me gusta Es ese que... Recurre a la imaginación Ahora la imaginación La estamos quemando un poquito Al estar transmitiendo por vivo En vivo por Facebook Pero... El resto de la gente Que nos está escuchando por la radio Ustedes saben que es un recurso Muy lindo Que uno... De poder imaginarse situaciones De poder imaginarse cosas Este... Estando... Realizando las tareas en la casa Y escuchando al loco Que está hablando En la radio Cuánta gente Se habrá... Habrá este... Escuchado durante mucho tiempo A figuras como... Como Abel Duarte Y musicalísimo Un programa que también Marcó muchas generaciones Esa voz característica Y que después Si... Si lo conociste En persona Te darás cuenta que... Que nada que ver Con lo que por ahí Vos te imaginabas Y muchos... Con muchos conductores de radio Pasa... Pasa lo mismo Este... Eh... Ignacio Cabrera Ignacio Cabrera Un gran locutor Eh... Con un gran talento Que hace imitaciones Y... Y... Comerciales de todo tipo Para la televisión nacional Y para la televisión extranjera Hace comerciales para... Para otros países El locutor principal De la radio 95.5 Del Plata Por ahí Vos te lo imaginás De una manera Y... Si lo conoces al tipo O ves en la foto O en algún video Porque sube videos a YouTube también Te darás cuenta que... Por ahí No es lo que vos te imaginabas ¿No? No es lo que vos te imaginabas Pero bueno La radio de todas maneras Siempre es un recurso Que tenemos a mano El tema de la... De la imaginación A mí me encanta jugar con eso Eh... Como digo Hay varios estilos de... De radio Hay más formales Hay un formato noticiero Hay un formato musical Hay todo tipo de... Hay varios formatos Pero uno de los más lindos Para mí Es aquel que recurre A la imaginación A despertar la imaginación A imaginar situaciones Volviendo al tema De Cacho de la Cruz Porque me fui un poco Me fui un poco de mambo Este... Cacho de la Cruz Que bueno Muy criticado Criticado Por mucha gente Por mucha gente Por ahí Pero sacando esa parte personal Eh... Bueno Que también tiene que ver Con lo profesional Pero digo Tratando de separar Una cosa de la otra Ni que hablar Que le dejó Mucho a la televisión uruguaya Que hizo cosas Que nadie hacía Contaba por ejemplo Bueno Eh... Contaba cuando Cuando arrancó Como músico Callejero Eh... En Maldonado En Punta del Este Estuvo detenido En la comisaría En dos oportunidades Estuvo detenido En la comisaría Cacho de la Cruz Con... Creo que No sé si solo O con un compañero Que lo... Que... Que hacían cosas Este... En la calle Para ganarse El peso Y que después Logró llegar A la... A Canal 12 Y... Y creo que Hay un estudio Incluso dentro del canal Que lleva su... Su nombre Si no me equivoco Si no me equivoco Creo que hay un estudio Del canal Que lleva su... Bueno Trabajó durante muchos años ¿Verdad? Este... Tuvo récords Eh... Igual que Estadio 1 El programa de... De deportes De... Sánchez Padilla Un programa que... Que duró mucho tiempo En pantalla Y que tuvo récords Porque aparte Era un programa Que iba una vez sola Por semana A nivel mundial Eh... Tuvo una... Tuvo récords Como digo A nivel mundial En esa temática En ese tipo de programas La cantidad de programas Para hacer una vez por semana ¿No? Porque no es un programa Que va todos los días Y también un referente En su estilo Un referente Pero creo que Que más cosas hizo Porque Sánchez Padilla Aparte es un empresario Este... Que tiene que ver Con el tema De los ómnibus Y no sé Qué otro tipo de empresas Puede llegar a tener Pero es un empresario Que hacía un programa Deportivo También le ponía Un poco de su... De su... Un poco de locura Digamos Este... Un programa Como aquello de... Y también alguna De las frases Que inventó Como aquello De los ocho Los ocho televidentes Después una vez decía Ocho televidentes Por manzana Podían ser también Este... Pero que jugaba Con ese tipo de cosas De enojarse De golpear la mesa Este... Una especie de personaje Que había montado Me imagino yo ¿No? Que era un personaje Capaz que era medio loco En la vida real Pero... Pero Calle de la Cruz Yo creo que pasó por... Se dio el gusto De... De hacer muchas cosas De hacer un programa Para... Para Burises De programas de entretenimiento De hacer sketch Este... Bueno Cómo... Cómo nos vamos a olvidar De... De... De aquel... Sketch que hacía Con... Junto a... Rodolfo Roñones Creo que es Que ya está... Ya desaparecido ¿Verdad? Este... Ya falleció Hace unos cuantos años Que murió joven Un hombre que falleció joven Y... Y que hacía aquel sketch Eh... Donde... Hacía de... 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 De periodista Reportero Camarógrafo Eh... Julio Pedemonte Aquel sketch Que hacía Julio Pedemonte Cacho de la Cruz Que hacía ese personaje De Julio Pedemonte Y que... Eh... Te matabas de risa Cuando entraba en el estudio Se peleaba con los macacos Este... Bueno Hacía como que Tenía una cierta deficiencia Este... Mental ¿No? Cosas que antes Se podían hacer Y que no... ¿Qué sé yo? Caían simpáticas En la otra época Quizás Si hoy día Hacés algo así Se ve como que Se puede llegar a tomar Como que te estás burlando De los que tienen Alguna capacidad Diferente O los que tienen Alguna especie De... De retardo Como se dice ¿No? Este... Se le dice A ese tipo De persona No sé si está bien dicho Pero es como se le dice Ustedes se dan cuenta Entonces Eh... Antes Y lo mismo Lo que pasaba Con los sketches Donde se mostraba La mujer La mujer siempre Como un objeto Ahora se ve Como un objeto Antes Era algo normal Y... Y bueno Todo ese tipo de cosas Entonces Eh... Decía una vez En una entrevista Que Él frecuentaba mucho Maldonado Punta del Este Y que Veía que Los días como Los días fríos Como Como la jornada de hoy Que estuvo un poco fresca Digamos No estuvo frío Pero estuvo un poco fresca En comparación con los días anteriores Y que se... Y decía que no No daba como para bajar a la playa Entonces no había nada Para hacer el Maldonado Y se le ocurrió Lo que es el El Parque Escahuel Él contaba Que había sido una Una idea Que había tirado él Cacho de la Cruz Estoy hablando Eh... El nombre artístico ¿Verdad? Este... Esa idea De decir Bueno Vamos a hacer un lugar Donde las familias Puedan ir a A pasar el rato Cuando no se puede Hacer playa El Parque Escahuel Que ya que Estamos hablando de eso Eh... Ha sido Reformado Yo iba a decir No he estado En la... Con la reforma Luego de la reforma Quiero decir Pero sí Haciendo memoria Estuve Estaba lleno Estaba repleto Había un poco de calor No se podía ni entrar Casi en auto Este... Es un lugar No es algo del otro mundo Pero es un lugar lindo Para ir Está todo... Está bueno ese circuito Yo digo cuando vas a Maldonado Eh... El circuito ese Del parque Como es el... El alborato ese El alborato Lucid Creo que es Eh... Que no lo he recorrido He estado en la casona Nada más Que se puede entrar Entraba libre No sé si en temporada cobran Pero... El resto del año Se puede entrar libremente En la casona esa Y... Que hay muchas cosas Para ver interesantes Y después tiene una Para recorrer bastante Tiene unos... Unos senderos Para caminar Que no... No lo he hecho todavía Pero un día Después cuando se vaya un poco La locura esta Del turista De los que andan los turistas Capaz que está bueno Para acercarse Y después Podés seguir ese circuito Hasta llegar hasta Hasta el Hawel Y después da toda la vuelta Por juntar este Si querés, ¿no? Eh... Bueno, vamos a A los datos del tiempo Ustedes saben que En este programa No tengo nada Demasiado armado Por ahí algunas cosas Que voy pensando Recolectando A lo largo del día Pero Lo de este aparato Que tengo atrás mío No es que se olvide Porque Hoy entraba al Facebook Y veía Que alguien ponía Una imagen Una foto De un recuerdo De la década De los 80 Una serie Que los que Tenemos Treinta y pico largo La recordamos Y que Por ahí los jóvenes No tienen idea Pero salvo que La hayan contado Los padres Pero Esas series De televisión Como digo De otras épocas Donde uno No se desesperaba Tanto Y tenía que esperar No es como ahora Que vos agarrás Y tenés el Netflix Y si querés En un día Te mirás 3, 4 capítulos Si te da el tiempo Te podés mirar Todos los capítulos Que vos quieras Porque ya están Disponibles Para que El televidente Los pueda ver Y te podés mirar Una serie completa En pocos días Te podés Mirar una serie completa En Netflix Y eso antes No pasaba Vos tenías que esperar A el día Había series Que creo que No sé si todas Eso sí que no lo recuerdo Bien el detalle Capaz que había Algunas series Que se pasaban Una vez por semana Y capaz que otras Se pasaban más días A la semana En una época Los canales de televisión No transmitían Todo el día Tampoco como ahora Los canales abiertos De televisión En Uruguay No transmitían Todo el día Yo recuerdo Yo recuerdo La época Que pasaban En Canal 10 Es Como es Este Esto El hombre araña O la mujer araña Si Como es que decía Mujer araña Solo tú Podrás vencerlos Mujer araña Tan 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 Algo así Este Y yo creía Que decía El hombre araña Capaz que había otra Que decía El hombre araña Pero pasa que Lo estuve buscando En YouTube Y digo ¿Cuál era el hombre araña Que yo miraba? Claro Con 5 o 6 años No Y ya estaba Un poco retardado Este No, no Claro Yo pensaba Que era El hombre araña Capaz que sí Pero buscando YouTube Era la mujer araña La mujer araña Bueno capaz que hay dos canciones No importa Para el hombre araña Y para la mujer araña Este bueno No sé Como sea Miraba eso Este Allá en la En la caperuza Miraba El hombre araña O la mujer araña Los mejores dibujos animados Estaban en canal 5 Los mejores dibujos animados Para mi gusto Yo tenía 5 o 6 años ¿Verdad? No Tenía 23 24 Cuando miraba Este Los Osos Gomi Claro Cuando miraba Los Osos Gomi Tenía como Como un chocho Este Este Entonces Entonces Este Era chico Tenía como un chocho Año Me acuerdo Entonces Entonces Los mejores dibujos animados Estaban En canal 5 Y allí Mirabas a Voxilia Si Mirabas a Voxilia Miraba La pandilla De los gatos Aquellos Como era Don Gato y su pandilla Era Don Gato y su pandilla Creo que sí Yo sé que había uno Que se llamaba Benito Lo único que recuerdo Era eso Creo que era el más chico Y eran unos gatos Que usaban tipo Como camisa Benito Para mí que tenía La camisa Yo me lo recuerdo Así Capaz que no Pero Era algo así Y después Estaba Voxilia Que Que era Voxilia Una especie De dinosaurio De monstruo Que salía del agua Como era Ah Algo así Algo así Y Y bueno Y estaban los mejores Ah El otro ¿Dónde tenemos Nos trajimos el celular Para acá ¿Dónde? Gutiérrez Nos está escuchando Como aquel que decía Berman Algo así Era Berman Barman Berman Mirman Bueno Algo así Berman ¿Verdad? 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 Y estaba el otro Como era Que que me pasaste La otra vez Este Gutiérrez Que se transformaba Pantera Bueno Vamos a dejarlo por acá Este aparato Que tengo atrás mío Operador ¿Funciona esto? ¿Vos estás seguro Que lo puedo prender Yo y no revienta No explota Algo acá Mirá que tiene un montón De cosas Yo les digo Que está la zapatilla Llena Tenga cuidado Tenga cuidado Porque tengo miedo De cortar la transmisión ¿Vos estás seguro Que si Vos lo prendiste Antes de esto No tendrá humedad Esto Bueno Vamos a prenderlo Después Vamos a prenderlo Porque me mata La curiosidad No vamos a ver nada Porque la antena No lo tiene Pero bueno Por lo menos Para ver si Si enciende Nosotros teníamos Un Fermail Fahir Mate Decía yo Un Fermail Este Un blanco y negro Muy parecido a este Muy parecido Este no es Un Fermail Pero que es JBC Un JBC Y el Fermail Lo mantuve Hasta hace poco tiempo O sea Lo tenía ahí No funcionaba Este Le habíamos hecho Una especie De reactivado de tubo Pero ya no andaba más Y Y nada En esa limpieza Porque a veces Hay que limpiar un poco La cosa Porque se te van juntando Todo tipo de porquería Y bueno Lo estábamos manteniendo Ahí No lo tiraba No lo tiraba Yo me acuerdo Que ya lo había dicho Acá en la radio Que no lo tiraba No lo tiraba Hasta que un día No hace muchos meses No hace muchos meses El Fermail marchó A la basura Este Lo extrañamos Lo extrañamos Lo extrañamos No se veía Pero de verlo Digo ahí Cuando pasaba por el galpón Ahí por la pieza Que tenemos acá Que galpón La pieza que tenemos Hasta la radio Se ha convertido en un galpón Ya Podemos decir Ya acá cualquier cosa Bueno Este Vamos al reporte del tiempo A ver Cómo va a continuar La semana Reporte Reporte del tiempo Yankee Bueno ya está Sin cortina Por las dudas No vamos a arriesgar Todavía a pasar música Porque tengo miedo De que De que Mar Zuckerberg Me empiece a joder Les cuento Que según El INUMED El Instituto Uruguayo En Metrología En el cual nosotros Confiamos Ciegamente Este No Nos gusta Nos gusta Compartir pronósticos El INUMED Ustedes saben Que también están Los del MEXUL Pero Los del MEXUL Y A ellos les gusta Les gusta la catástrofe Si Son sensacionalistas Ah A ellos les encanta Decir que van a venir Huracanes Tampoco Vientos de Huracanado Ciclones Que más Los del MEXUL Entonces Lo que pasa Que ustedes saben Por qué Es la pica MEXUL INUMED Porque los del INUMED Se comieron Hace unos cuantos años Que no recuerdo Ya en que año fue Aquel famoso temporal Que no lo habían anunciado Pero que si MEXUL lo había anunciado Entonces De ahí Fue que Se desprestigió El INUMED Y Como que MEXUL Era Era lo máximo Pero si ustedes se fijan Oiga Porque en esto Tiene mucho que ver La tecnología Y Ya lo dijeron una vez Incluso yo leí una vez Un artículo Que se les A ver Preguntaba Si hay una interferencia No sé qué Se les preguntaba A los de A los del MEXUL Y Y no Hablaban bien De meteorología de Uruguay Porque Con los recursos Que tiene Uruguay Bueno Tiran de vez en cuando Y invocan también Vamos al reporte del tiempo Para este viernes 17 Una temperatura mínima De 10 grados Y una máxima De 26 Empieza De a poquito A subir la temperatura Y la mañana De este viernes Se presentará Con cielo claro Luego para la tarde De noche También claro El sábado 18 Mínima 11 Máxima 29 Y la mañana Se presentará Con cielo claro Y algo nuboso Y luego para la tarde De noche Algo nuboso Este fue el reporte del tiempo Del Irume ¿Qué ponemos? ¿Cómo hacemos Para salir de esta? Nada Tenemos que seguir de largo No puedo poner música Ah, pero se me va a sacar La garganta Si Traigan agua Por lo menos No seas desgraciado Parezco al gallo Claudio Es el gallo Claudio Sí ¿Para qué lo sirve? El perro afuera Mi papá Ah, para nada Este Algo que tengo que decir Vamos a prender la tele esta A ver qué pasa Ya que estamos O vamos los titulares Necesito que alguien Me haga señas Por favor ¿A dónde vamos? Lo tengo Lo viro la Como es este La Esa que siempre tiene La televisión Por ejemplo En la radio también existen ¿Cómo que se le dice? Esa que te ayuda ahí O la secretaria No, queda feo Otro nombre es Bueno, productora Ahí está Productora Que da mejor productora Este Bueno, no vino la productora Vamos a Compartir Las noticias Los titulares Las principales titulares De noticias La información Está aquí Estas Son las noticias Sin cortina Bueno, arrancamos En aquellos años Justamente que estamos hablando De cosas de antes La investigación Del crimen de un médico En 2012 Que lleva Al estado uruguayo Ante La corte Interamericana De derechos humanos Algo así es esto Oscar Correa Confesó el crimen De Eudocio Vivas Un reconocido Médico de Rocha Pero para su defensa El proceso Estuvo cargado De irregularidades E imparcialidades Como quiebra La cintura Y la razón Otegi Hay que dejarse De amargar Y decir Quienes van a ser Candidatos Y para qué El dirigente Frenteapista Criticó La danza De nombres La danza De los duendes Que película Esa Saben que encontré La danza De los duendes Años persiguiéndola Estuve años Persiguiendo La danza De los duendes Que agazo Que me pegaba Cuando me pasaba eso La danza De las elecciones Y parece que No nos dimos cuenta Más cerca Este viernes Declara El adolescente Que habría participado En el asesinato Del policía El menor Se entregó En Nuevo París Acompañado Por su madre Este jueves El segundo Adolescente Continúa Prófugo No voy en tren Voy en avión Como Charlie Diputado electo Por Cabildo Abierto Alcanzó firmas Para frenar El tren De UPE Una viña Amistoso Nacional Con su estilo Derrotó Con comodidad Por 5 a 0 A la selección De Florida Marcando O marcado Mejor dicho Marcado en la agenda Apertura Clubes Votaron En Consejo De Liga Comenzar El torneo El próximo 15 De febrero Ahora sí La calle POU Apoyará La reelección De Luis Almagro Como secretario General De la OEA Quizás Otro sí Sibila El partido Socialista No es un partido De como te digo Una cosa Te digo La otra Que no falte Nada Peñarol Dotamos de herramientas Al entrenador Para buscar objetivos Altos Dijo Barrera La muerte Y otras sorpresas Buenos Aires Cuando llega La hora De Literalmente Levantar El muerto No sé No sé No sé De qué se trata De esto Pero bueno Tampoco vamos a entrar En el detalle No vamos a estar Ampliando Esta información Cose Y Gestiona Ahí está Un juego de palabras Cose y gestiona El PVP Que parece Un vino Pero no Apoya a Carolina Cose Como candidata A la intendencia De Montevideo Policías en acción Vestidos como policías Dos hombres Se tirotearon Con varios agentes En barro blancos Ni en la mejor De las novelas Carolina Cose Sobre Daniel Martínez Va a enriquecer El proceso Electoral Vuelta al pago El delantero Rodrigo Rodrigo Pastorini Jugarán Wanders En calidad de cedido Por Nacional Algunos De los titulares Que estamos compartiendo En este momento Una mirada Para conquistarlo todo Carolina Sánchez La modelo uruguaya Que llegó A Victoria's Secret Forever Forever 21 Y Coca-Cola ¿Qué más tenemos? Bueno Yo creo que por acá Ya es suficiente O seguimos Vamos a ver Si prende la tele Esta Seguimos mirando A ver si hay alguna Otra cosa Para compartir Ahora Y si no Prendemos El televisor No tan rápido Uno más Imputaron por narcotráfico A dos extranjeros Que piloteaban avioneta Hallada Hallada en Paisandúo Bueno Ahora sí Vamos a hacer el intento Para recordar Algunas De estas Series de televisión Vamos a prender La tele ¿Eh? No explota Y si Y si 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 Agua 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 No Agua es peor Porque Tiene que ser Tiene que ser Un Un Cozo Esto Un extinguidor Como para este Tipo De De Cosas Porque largamos Agua Y electricidad Va a ser peor La cosa No tenemos agua Tampoco acá Pero no lo podíamos Yo para mí Que lo mejor Es tirar del cable Si no prende Tiramos el cable Si no prende Tiramos el cable Ahí está Tiramos el cable Vamos a hacer la prueba ¿Eh? No tenemos Música de suspenso Tiene que poner Bueno Estos Desajustes Así Vamos a ver Si podemos Prender esto Vamos a hacer El intento De prender El televisor Para aquellos Que nos están Siguiendo A través De La transmisión De De Facebook De Facebook ¿Eh? Y Para los que nos Escuchan por aire No ven ¿Eh? ¿Por qué cosa? Pero igual Le decimos Si prende No prende Esa es la La cuestión JBC Y acá dice Solid State ¿Qué carajo Significa eso? Bueno No importa Modelo 34 34 32 Jueguele A la quiniela Y acá en el medio Que decía Mirá las cosas Que hacían antes Esto me hace acordar A las radios Aquellas que había Había una radio Que a mí me gustaba Le tenía que haber puesto Así a la emisora Sideral ¿Viste? Como que suena Una cosa así Espacial Sideral Y tenía Había una radio Había una marca Que era sideral Y esta tiene Como un símbolo ahí De No, más bien Parece un átomo ¿No? Un átomo Parece Un átomo en el medio Y la otra cosa Y los electrones Y los protones Los electrones Y los protones Los neutrones ¿Eh? ¿Y qué más tenemos? Y dice De lujo ¿Qué significa deluxe? Yo qué sé Le ponemos que es de lujo No sé No tengo idea No sé inglés Y bueno Una visión de lujo Podría ser Así que es así Total Visión de lujo ¿Y qué más tenemos? Y tenía una perilla Para cambiar acá Ah, mirá Y un control Que Estamos enseñando la tele Estamos enseñando Estamos enseñando la tele Estamos enseñando la tele Para nuevas generaciones Claro Para nuevas generaciones Qué aparatos raros Trajo el loco Bermude Pero qué cosa más extraña ¿Por qué si tiene todo En el celular Pa' qué estas cosas porquerías Dirá alguno Bueno, pero Es una ¿Y esto qué es? Esto Esta es la antena La antena telescópica Es la antena telescópica Mirá Mirá, capó Es un telescopio Y bueno Y Vamos a prenderlo ¿Eh? Oh, prendió ¿Eh? Guarda, guarda Que todavía no explotó Yo me voy a alejar Un poco Por la duda Me voy a alejar un poco Porque no sea cosa Que esto reviente No, no Ya pasó Ya pasó el peligro ¿No? Si no explotó de primera Si no revienta de primera No revienta Yo Es algo que A veces cuando tiene humedad Porque después empieza a ser Como un ruidito El tubo de imagen Viste Que te cagás todo Y como una bomba El tubo de imagen Con el nombre ¿No? Que le ponés Tubo de rayos catódico ¿Viste? Una cosa Como que no sé Este Ahí está Mirá 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 ¿Qué vemos? No vemos nada Pero prendió el televisor Prendió Mirá Qué bueno Vamos a cambiar acá ¿Eh? Sale ahora Venus ¿Eh? O el otro Como ven Sale la señal de Venus Acá Me muero ¿Eh? Qué papelón Para los que están mirando Dice Se castiga lindo Bermude Con el porno ¿No? Ahí está No hace nada No se agarra nada Porque no tiene nada conectado Y Y está Pero prende el televisor Estamos comprobando Que el televisor prende ¿Y por qué trajimos Esta Este televisor Digo Esta ¿Por qué? Este ¿Por qué trajimos este aparato? Porque alguien Hoy En Facebook Decía Si Recordás Esta imagen Compartila O no sé qué Eh Entonces se me ocurrió Era la imagen De los Magníficos En los Magníficos Estaba Era un equipo O el Team Team A ¿Cómo es? El equipo A También ¿No? Equipo A Los Magníficos Era lo mismo me parece ¿No? Era lo mismo Y Habían Varios personajes Estaba No recuerdo exactamente Lo puedo googlear acá Pero no tengo ganas Eh Exactamente de qué se trataba Sino que Apelando solamente Al No peguen nada Al 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 Recuerdo ¿No? Eh Había uno que era ¿Cómo es? Smith ¿No era? Smith Estaba Una que se llamaba La muchacha Se llamaba Belinda ¿Era? O Amanda O algo así Después estaba el otro Que era Eh Mario Baracu Mario Baracu Mario Baracu Y Estaba El Había uno que era El tipo El Cheto Que era El que Más prolijito Así ¿Viste? No tan No tan rudo Digamos ¿Y cuáles me están faltando? No tengo el celular acá Para que Para el asistente Gutiérrez Que me mande La información ¿Qué es el celular? ¿Vos tenés que salir a buscarlo? Bueno Y Y A mí que me gustaba Se darán cuenta A ver Este Se adivinan con cuál A A A A cuál personaje Con cuál me identifico De todos los personajes De los magníficos ¿Se puede poner los magníficos O el Marzúquever Los censura también? Vamos a intentar A ver Vamos a intentar Si el Marzúquever Porque el Marzúquever Lo que pasa No tiene nada que hacer Y se pone a escuchar Claro Es así Es él El mismo es Él es mismo Y este Capaz que está durmiendo ahora No sé qué hora es En Estados Unidos Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con cuál me siento identificado? Yo me siento identificado Con Murdoch Con Murdoch Claro Con el loco Me faltó Tengo que dar la gorra Me tengo que dar la cosa Este Usaba una Una gorra Y bueno Yo me siento identificado Con Con Murdoch Y después estaba el otro Ahí está Ahora Recién Fui a buscar el celular Este A ver que tenemos Un mensaje por acá A ver si Si mi asistente Me ayuda Este No sé Tengo varios mensajes ahora Y estamos en vivo Pero ya Ya le voy a buscar la vuelta No se pongan nerviosos No se pongan nerviosos Mientras miren la tele acá La señal de ajuste No Estamos en señal de ajuste No Todavía no Todavía no No empezó El canal Este Vamos a ver Si me mandó acá Me puede mandar cualquier cosa Estamos en vivo Tengo miedo Tengo miedo De meter un audio Porque esto hay que chequearlo Esto hay que chequearlo Cuando manda Gutiérrez Vamos a bajarle volumen Por la duda A ver Claro 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 A ver Escuchá Ahí está Ahí está Vamos a ver Que es lo que Que nos Vamos a ver Que es lo que nos mandó Acá Soy igualito a Murdoch Murdoch Sos vos Aníbal Mario Veracu Fax Fax Mandame un Fax Bueno Ahí está Tiene razón Lo acertó Lo adivinó Lo adivinó Gutiérrez Que está ahí laburando Pero La radio Acompaña Y bueno Yo no tenía el celular acá Pero Acertó Yo me siento Identificado Justamente Con El loco Murdoch Era medio locado Ese tipo Yo estoy hablando De que De lo que tengo En la cabeza O sea Poca cosa Y poco pelo Pero digo De esos años Porque Bien que podría Ahora googlearlo Buscar bien la información Detallada Pero no tengo ganas Y no es esa La idea Sino Simplemente Apelar A la memoria Y después Otra de las series Que había Muy de los 80 Vamos a ver Si no tenemos problemas Con la censura Es este otro tipo El que se daba Idea para todo MacGiever Protagonistas Richard D. Anderson Dana Elker También fallecido Dana Elker MacGiever Este Ahora que se dedica Tiene un puesto De fruta y verdura Dice MacGiever ¿Qué hace? ¿Qué es la vida De MacGiever? Bueno Otra de las series Muy Muy de los 80 Que tuvo mucha repercusión Por acá Por todo el mundo Y acá en Uruguay Se pasaba también La metía Canal 12 Canal 12 Y después la repitieron En varias ocasiones ¿Verdad? Y hay otra De MacGiever Ahora Que es una porquería Si, si, si Esa que están pasando Una nueva Que hay Con otro protagonista Obviamente Porque MacGiever Ya Este Apenas puede Mover los pies Este Ya está viejo MacGiever Richard D. Anderson Richard D. Anderson También no fue Protagonista De De aquella ¿Cómo es? Stargate Stargate Me parece Si Tuvo Otras Otros papeles Otras Otras actuaciones Aparte Pero Uno lo recuerda Si dice Richard D. Anderson Se le viene Se le viene a la cabeza Uno Este Inmediatamente MacGiever Que fue una serie Y que aparte Tuvo unos capítulos O Tipo Película Porque habían Un Yo no sé Porque los tengo Lo tengo ahí No sé Nunca Ni los he mirado Pero creo Pero creo que tenía Uno Por ejemplo Un capítulo Normal No sé Si duraba No sé Imagino 30 minutos 40 minutos ¿Cómo eran? Bueno El detalle No lo recuerdo Pero después Habían otros Que era tipo Película Que ya duraba Más de una hora Creo Creo Me parece Un tipo Un MacGiever Larga duración ¿Eh? Yo me parece que sí Yo me parece que sí Bueno Ahí se darán cuenta Entonces Como Alguien Que pone Algo en Facebook La verdad Que me sirvió Para Para arrancar El programa De esta manera Y Y recordar Series Y la Televisión Que Que muchos Este Miramos De chicos De adolescentes Siempre estamos Recordando este tipo De cosas Porque No sé por qué Porque somos Nostálgicos Porque Nos gusta Recordar Y Y no sé Qué más Este Si no Claro no La radio De televisión Tanto la radio De televisión Son cosas lindas Como para Para traer siempre La memoria Y Y este El tema De Siempre lo estamos Haciendo Pero ahora Quería aprovechar Ustedes saben Que los temas A veces se reiteran Pasan todos lados Pasa con la televisión Pasa con la radio Porque el público Se renueva Una frase Inmortalizada Como la propia Inmortal Que lo dice Mirta Legrán Claro Este El público Se renueva Y eso es así Hay gente Que por ahí Escuchó Una vez La radio Y después No escuchó Nunca más Y hay gente Que por ahí Está escuchando Por primera vez Y entonces Claro Para Gutiérrez Está aburrido Esto ya Porque este Si lo tenemos No escucha Hace tiempo No, pero Como esto Está totalmente Improvisado Y yo no tengo Nada Ionado Siempre sale De forma Diferente De todas maneras Y siempre aportamos Algún detalle Nuevo Y de eso Se trata La radio Este La imaginación Y compartir Estos momentos Y con ustedes Que están de otro lado Que por ahí También Ayuda A decir Pa Pero yo también Me acuerdo De tal y tal cosa Que miraba Me acuerdo Una vez Cuando estaba El caballo loco El caballo loco Y Chazo Y Chazo También tenía Una memoria Una memoria Tenía Una memoria RAM Tenía la computadora Tenía una memoria Importante Y se acordaba De muchas más Porque Por un tema de edad Por un tema de edad Se acordaba De muchas más series Si Claro La isla de la fantasía La isla de la fantasía El avión El avión La isla de la fantasía Con cual era El enano ¿Cómo era el enano? No, no Para No me mandes nada Que tengo que ¿Cómo era? ¡Tatú! No era tatú 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 ¿Cómo? Era ese Era ese Sí Bueno Ya visto cualquiera Ya se degeneró La cosa Ya se degeneró La cosa Bueno El televisor aguantó Aguantó como 10 minutos Prendido Y ya es un milagro Este Ya terminó acá Se terminó Se terminó La transmisión en vivo Este Hasta acá llegamos Con la transmisión en vivo Por Facebook Porque si Si seguimos Si seguimos Empiezan con la censura Y bueno Antes que nos censuren Tenemos que Poner Instituto Nacional del Menor Si Ponerme Esta no la va a censurar Max Zuckerberg Porque esta no la tiene No la tiene La computadora de Facebook No la tiene esta canción A buscarme Vamos a buscar una cosa acá Vamos a buscar una cosa Como para despedirme De la transmisión en vivo Por Facebook Este A ver Dejame buscar acá Que tenemos Una canción Que estoy seguro Que Max Zuckerberg No la tiene esta Y si no la tiene No me la puede censurar Ellos censuran Lo que tienen En el disco duro Claro Ahí está Tomá Tomá Ahí está Nos vamos Ponen conocimiento De los señores padres Que conforme Lo establecido En el artículo 105 Del código del niño Y de acuerdo A las observancias De la referida ley Y reglamentaciones Concordantes Se procederá A conducir A la comisaría De menores A efectos De la intervención Judicial Y posterior Entrega A los padres Aquellos menores Que estén presentes En lugares Cuya presencia Está inhabilitada Según el artículo 98, 99 y 100 Del mismo código Ello sin perjuicio De aplicarse A los señores Comerciantes Que no cumplan Con la normativa Vigente Un sitio Con asignante Menor Por el departamento De espectáculos Públicos Previene y fiscaliza La renta Y construcción De bebidas Alcohólicas De estudios A menores De 18 años Por lo que Exhorta Comerciantes Y padres A colaborar Con esta difícil Daría Y agradece Que se den Unos controles Y la vida Debido a que el Descobriado Se encuentre Involucrado En la situación De la situación De la situación A mí me gusta El cliente Estar conmigo Pasando dos minutos En casa Y conmigo Para recorrer un carro